muy buenas que antes y me encuentro en uno de los eventos más esperados del año y esto fue lo que se vio durante el evento y ahora me encuentro con luis él es el CEO de fresco marketing y es responsable de traerte folklore cada año hola luis cómo estás muy bien muy bien qué bueno yo estoy muy contento muy contento porque una vez más tenemos otro otro evento exitoso un evento donde creamos que toda la comunidad latina se divierta hay que celebrar las tradiciones y la cultura de nuestra comunidad y muy contento también por el gran que vamos a ayudar a los pequeños negocios así que podrías decir cuál es el motivo principal como este gran y bueno el motivo es primero quisimos crear un espacio para la comunidad para celebrar este donde este dueños de negocio estudiantes de profesionistas artistas etcétera pudiéramos juntarnos todos conocernos y celebrar pero aparte en este en este evento anunciamos el lanzamiento del folclore grant que gracias a Wells Fargo vamos a dar otros 100 mil dólares una vez más dividido en 10 grants de 10 apoyos económicos de 10 mil cada uno para pequeños negocios aquí en Kansas City aparte este año que estamos cobrando un poco para la entrada lo vamos a donar todo también entonces todo se va a donar a una organización local y también me da mucha emoción que gracias a todos que comprar un boleto pues les vamos a dar un muy buen aporte que seguro les va a ayudar muchas gracias gracias a ti gracias a toda la comunidad gracias así es seguimos con más en univision gracias a todos